Un breve visito, el día viernes 1 a las 19 horas, los compañeros socialistas que apoyamos al gobierno lanzamos nuestra corriente en la capital federal en un local que se llama Espacio Nacional y Popular Malavia 9-11, Malavia y Loyola, a una cuadra y media de... Malavia y Castillo, a una cuadra y media de Córdoba. Están cordialmente invitados, va a hablar un compañero del Espacio Nacional y Popular y el compañero Oscar González. Alejandro Pugliese y Castillo, Pugliese y Castillo. ¿Cuándo es? Viernes 1 a las 19 horas. Yo quería hacer una breve mención, me pidieron que hiciera una breve mención a algunos perfiles interesantes de la política económica durante la semana que ayer se cerró. Como hecho resaltante, se presentó el proyecto de ley de presupuesto nacional que incluye algunos cambios significativos con respecto a la marcha del tesoro público. Básicamente, el Estado Nacional se hace cargo liberando a ANSES de esa erogación de la Asignación Universal por Hijo. Es muy importante porque esto implica que ANSES no va a tener que abonar alrededor de 10.000 millones de pesos que es lo que costó este año ese programa. Va a ser con fondos públicos de la Presidencia Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, se estima, yo creo que otra vez subestimado, el crecimiento en el hombre con el 4,3% para el año próximo. De acuerdo al sistema de estimación de los cálculos para el año que viene, al cierre de este año ya está asegurado un crecimiento del 4% para el año que viene, por el arrastre, como se llama la estadística, el arrastre estadístico, salvo un cataclismo climático o una situación internacional que se escape del control del sistema financiero, no puede bajar del 6% el crecimiento del año que viene, que viene cotejado con el 9% que va a haber para este año. Por último, quería plantear también otro hecho fundamental, muy importante, que fue lo que se refiere a la política oficial con respecto al funcionamiento del Banco Central. El Poder Ejecutivo, la Presidenta, nombró en comisión, quiere decir un nombramiento provisorio hasta que el Senado dé el acuerdo, y si el Senado no da el acuerdo, el nombramiento sigue en comisión. de Mercedes Marcó del PON al frente del Banco, y de Miguel Pelle como Vicepresidente. Y mandó al Congreso un proyecto de reforma de un artículo de la Ley Orgánica del Banco Central que establece un cambio en el perfil de las políticas del Banco. Hasta ahora, de acuerdo a las tendencias de los 90, se enmarcaba la política económica financiera del Estado Nacional que maneja el Banco Central como objetivo fundamental preservar el valor de la moneda, es decir, manejar el flujo monetario para impedir que desborde el incremento de los precios. Se ha agregado ahora a ese objetivo, estimular el crecimiento económico y garantizar el aumento del empleo. Y esas son dos consignas muy básicas que modifican de raíz la estrategia del Banco Central que permanecía desde 1992 cuando Menem y Cavallo modificaron su contenido y su comportamiento. Bien, eso era todo.